...enviados a Támara por asaltar a dos personas. Dos militares, don Eduardo, dos agentes de la Policía Militar de Orden Público, fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara por despojar de sus pertenencias a dos hondureños. Los acusados responden a los nombres de Elvin Uriel Espinosa y Pedro Ponce Osorto. Según la información del Ministerio Público, los agentes en estado de ebriedad, además utilizando el uniforme de la institución, interceptaron a dos hondureños y les quitaron sus pertenencias. Luego de lo sucedido, los hondureños interpusieron una denuncia y en una acción rápida le dieron detención a estos dos agentes, quienes son acusados en este momento por el delito de robo agravado.